La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, aseguró que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, giró instrucciones precisas para que se terminen de construir los mercados de varios municipios de la entidad, cuyas centrales de abastos quedaron inconclusas. 120 millones de pesos para los mercados, estamos ahorita trabajando en el mercado de Telo Luapan, en el mercado de Guastamirano, San Miguel, Xochitlahuaca, terminamos Xochitlahuaca, ahorita aquí tenemos el de San Marcos y algunos son los más que estamos en el mercado. Jiménez Montiel acudió en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, a la inauguración del mercado de Igualapaz, donde el presidente Omar González Álvarez explicó a los asistentes del monto de la inversión cercano a los 20 millones de pesos y en qué consistió la obra. Este 19 millones 900 mil pesos en todos, con la participación de todos los dos niveles de gobierno, tanto del estado como del municipio. Entonces, ¿en qué consiste? Pues hay un sótano que tiene un estacionamiento, tiene un cuarto de máquinas de bombeo y de zonas de cisternas, la planta baja tiene un acceso principal al edificio, sanitarios para hombres y mujeres, 17 locales comerciales, tan solo de la planta baja, un local para la cama frigorífica, áreas de escaleras de acceso a la planta alta. Después del corte de listo inaugural, autoridades locales e invitados especiales procedieron a recorrer las instalaciones del mercado municipal, donde también se realizó entrega de despensas del DIF estatal a todos los asistentes. Asimismo detalló que en Igualapa también inauguraron dos tramos del programa federal Caminos Artesanales, en Chimalapa y en Llano Grande de los Hilarios, además de otros cuatro tramos que se edifican en el municipio, cuya inversión del programa asciende a los 1.084 millones de pesos distribuidos en 23 municipios de Guerrero, donde se están construyendo caminos artesanales, se invierten 19 millones en la montaña y 4 millones en la costa chica. En Igualapa, Jorge Vargas, RTG Noticias.